Si usted quiere poner un cuadro a la carecatucada, no de la semana, de la vida, le aconsejo que haga un recuadrito y le pueda hacer un marco, un marquito que diga qué significa ser caretuco en una imagen y le pega la foto del señor Guillermo Lazo. La señora esposa, pues, no, aunque podríamos también criticar el hecho de la utilización de la imagen femenina de la esposa, la utilización que también se está haciendo con el tema de Novoa, con fines electorales, y sí me parece que es una falta de respeto a la señora, y sí me parece que han sido utilizadas, y están siendo utilizadas, deberían rechazar eso, porque las utilizan y llegando al meollo del asunto no hacen absolutamente nada. Pero este recuadrito puede ser simplificado como lo caretuco en su máxima expresión. Lo que el señor Guillermo Lazo tiene en sus manos, cáiganse para atrás, mis queridos amigos, cáiganse para atrás, no es que yo también, yo dije, qué desgracia, es impresionante. Es el decreto, que me imagino que van a decir la obra del señor Lazo, la actividad de Lazo, que por cierto, anda paseándose por todos lados, es el decreto de celebración del Día Nacional de los Valores. ¡Uh! ¿Será posible? Mis queridos ecuatorianos, me vale tres atados que me digan que yo estoy envuelto en escándalos de corrupción. Aquí les presento el decreto de mi próxima obra. Vamos a decretar el 28 de agosto, el 28 de agosto, como el Día Nacional de los Valores. Me encanta, todo lo que sea valores, por ejemplo, valores de intereses, valores monetarios, valores financieros, me fascinan. Cada vez que se aumenta un interés, a mí el corazón me brinca. Ah, perdón, ¿no son esos valores? ¿Y qué valores son? Ética, no, no, ¿qué anticor... No, no, yo me refería a los valores económicos. No, es el Día de los Valores, en general. Pero, ¿qué valores puede decir este señor? O, ¿qué valores puede pregonar este señor, que termina su periodo como el peor de los peores? 90 por ciento. O sea, ya borraron y asoma. Pero bueno, la gente así lo quiere. La gente le ha regalado tres meses más. Y olvídense que el día en que el señor Novoa sea proclamado presidente, ese va a ser el Día de Lazo. Ese va a ser el Día de Moreno, no va a ser el Día del Pueblo. Los más felices y contentos serán Lazo y Moreno, porque se ganarán la impunidad. Tanto que grita la señora Salazar de la impunidad. Ellos están detrás de la impunidad. Pero qué caretucos, qué gran obra este señor. Y todavía con qué saña y alevosía. Se trata de la declaración del Día Nacional de los Valores, que fue decretado por Lazo al participar de la presentación de la campaña Ecuador Un Solo Corazón. Idea. Ah, miren esto. Y esta ha sido idea de María de Lourdes. Oh, María de Lourdes, dice. Iniciativa de María de Lourdes. Justamente, quedándole tres meses de vida, María de Lourdes nos regala un destello de iniciativa en el ocaso del gobierno más nefasto de la historia con la idea de Ecuador Un Solo Corazón. Oh, a ver, todos ahí, todos juntos, a la una, a la dos, a las tres. Oh, ha sido idea de María de Lourdes. Esta nueva celebración se agrega así a la larga lista de efímeras, efemeridades nacionales, donde un Día Nacional se define como la fecha de mayor significado para un país o para una nación. La firma del decreto se realizó en un evento por todo lo alto y ostentoso que fue organizado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión, como parte de esta campaña, ¿no? Todo ostentoso, aun cuando hay escuelas del milenio destrozadas, escuelas del milenio que no les dieron mantenimiento y que se robaron, literalmente así, se robaron, Ministerio de Inclusión que hasta la fecha ha podido luchar contra la desnutrición y que recuerdo clarito como el señor Guillermo Lazo quiso chantajear al Ecuador cuando dijo que es que por eso quiero vender el Banco Pacífico. La venta del Banco Pacífico va a la lucha contra la desnutrición. Mentiroso. Mentiroso. Y se establece este decreto en este evento pomposo por una idea de su esposa de declarar el 28. Podríamos hacerlo referencia en la celebración de los antivalores de lo que significó este gobierno. O sea, podríamos darle la vuelta a este desastre. El 28 de agosto, el día de los antivalores del señor Guillermo Lazo. En poco más de dos años en el poder, esta es la segunda vez que Lazo usa esta prerrogativa para incidir en el calendario de efemeridades. O sea, cosas efímeras. El 30 de noviembre del 2022 decretó el día contra la lucha de la desnutrición crónica. Oiga, es que este aquí es... Vean, aquí está sintetizado lo que significan estos gobiernos neoliberales. Ahí está. Ahí está. Declarar días y con eso creer que hicieron todo. La gente se muere de hambre, entonces voy a declarar el día del muerto de hambre. No. Vamos a decretar el día de la lucha contra el muerto de hambre. ¡Uh! María de Lourdes, eres lo máximo. Hay reclamos por la falta de medicina y estos... Es que no quiero insultar. Estos mediocres. ¿Cómo solucionan las cosas? Como todo gobierno neoliberal es idiota. Señoras y señores, vamos a decretar el día de la lucha contra la falta de medicina. ¿Qué les parece? Pero don Guillermo, ¿no sería mejor dotar de medicinas justamente en este día? No, 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 no. Será posible, no. No hay plata. Pero con eso elevamos el espíritu de la gente. El día de la lucha contra la falta de medicina. Maravilloso. ¿Qué medio? Oiga, qué coraje. Qué coraje. De ahí está la obra. El legado del señor Guillermo Lazo. Por eso votaron en las elecciones pasadas. Por eso votaron. Y hay gente que quiere volver a votar. Igualita, la misma historia, el mismo trazo, el mismo guión, las mismas mentiras. Y si ya se dejan convencer, ¿qué se puede? Yo voy a seguir aquí. Yo voy a seguir aquí sentadito. Gane Luisa, gane Novoa, gane el que sea. Yo voy a seguir aquí sentadito. Pero sí me preocupa ver mi país, mi ciudad, mis calles, que no pueda progresar uno. Ya no puedes tú ni siquiera quedarte afuera de tu casa. Es un error. Conversar afuera de tu casa porque te roban. Peor que darte parqueado en tu carro porque te roban. Pero ya quedará en sus manos, mis queridos amigos. ¡S cooperation about the dunno! ¡Si te amo! No tengo letras de amigos! Es un error. Yo voy a seguir en la casa. Gracias.